Y hola que tal seres humanos sean bienvenidos a otro video mas gente, otro video mas Esta vez le traigo 5 cosas que debe de saber antes de jugar Mobile Legends Porque como ya sabemos pues hay muchas cosas no, pero hoy le traigo 5 cosas Quizás haga otra parte, posiblemente la próxima semana haga otra parte de esto Pero vamos a comenzar por la primera que dice No comparar League of Legends con Mobile Legends o un MOBA con cualquier otro MOBA ¿Por qué digo esto? Si es verdad que todos los juegos MOBA se tratan de lo mismo Se tratan de romper torres hasta llegar al nexo y ganar Que viene siendo, de eso se trata el juego Pero no estamos contando los estilos de juego de cada juego Los estilos de juego de cada juego Bueno, como bien sabemos gente, como bien sabemos, como bien sabemos Cada MOBA tiene su diferente estilo de juego, ¿vale? Otro que depende más de la agilidad mental, ¿no? Otro que depende más de la agilidad de tus manos, por decirlo así, ¿no? Y por eso no podemos comparar cuando vayamos a jugar Mobile Legends Si hemos jugado otro MOBA, no podemos compararlo con cualquier MOBA Porque así va a afectar nuestra habilidad del juego, ¿no? Porque hay que saber cómo jugar cada MOBA, ¿no? Yo diría, esa es mi opinión, mi humilde opinión, yo diría así Pero es mejor no comparar los juegos MOBA Porque aunque sean juegos MOBA todos Tienen diferentes estilos de juego, no sé si me entienden Y el segundo, gente, sería El segundo sería no hablar tanto en el chat ¿Por qué digo esto, vale? Yo creo que todos sabemos que cuando tú hablas en el chat Estás perdiendo o farmeo o te estás reconcentrando Yo creo que esto es una... Esta es la principal razón por la que los juegos MOBA son tóxicos, ¿vale? Y es por el chat Yo creo, yo creo que si jugamos una partida sin hablar Aunque la perdamos, ¿vale? La jugaremos en paz Te digo, ¿por qué? Porque tú imagínate que tú digas, por ejemplo, un hola en el chat Obviamente, yo lo voy a leer y te voy a querer responder Vamos a dar un ejemplo de esto, ¿no? Tú dices hola en el chat y yo te voy a querer responder Pero ya ahí estamos perdiendo, pues, ya estamos perdiendo farmeo Estamos perdiendo también No estamos desconcentrando porque estamos hablando con otra persona Yo recomendaría que si juegan solo Q, ¿no? Hay chats Vienen los chats recomendados Por si tú necesitas algo de tu equipo Tú lo puedes pedir rápidamente sin tener que estar escribiendo Porque es que eso te hace perder tiempo Y eso es una de las razones por las que estos juegos son tóxicos, ¿vale? Por eso es que, la verdad, estos chats nunca se van ahí, lamentablemente No sé qué piensan los creadores de los juegos MOBA Pero este chat siempre va a estar ahí Siempre va a haber flamer Siempre va a haber toxiquidad No sé cómo se le dice a eso Pero algo que sí hace el chat es de concentrarte cuando tú hablas Y eso hace que, pues, perdamos la partida Y que nos cabremos un poco, ¿no? Y esa es, esa viene siendo la segunda, gente No hablar tanto del chat Porque es que te concentras y pierdas la partida, la verdad Y más en clasificatoria cuando juegas Lolo o Mobile Legends En clasificatoria también es que la marcas El tercero, gente, sería Puedes estar en peligro si no tienes internet bueno Si no tienes un internet optimizado O un móvil estable O un celular estable O una tablet estable Obviamente vas a estar en peligro Bueno, en peligro, peligro no Porque vamos a ver No vas a caer preso por tener un internet malo Y salirte de la partida a mitad de Pero No vas a poder jugar por un límite de tiempo En clásico, normal En 5 vs 5 No vas a poder jugar Porque es que Pues te penalizan En Mobile Legends te penalizan, ¿vale? En Lolo te ponen una cola de yo no sé cuántos minutos De 20 minutos De 15 minutos Te ponen una cola Que tienes que esperar 15 minutos para entrar Pero yo creo que la de Mobile Legends es peor Porque es que Ni siquiera te dejan jugar Nada más te dejan jugar personalizada Y si acaso te dejan jugar Nada más Si acaso te dejan jugar Nada más vs. Silla Pero Eso no da gusto Así que Tratar Tratar esa parte Que es muy delicada Con cuidado, ¿no? El asunto de tu internet En tu casa Saber a qué hora jugar Yo recomiendo eso Saber a qué hora jugar Voy a traer un video También hablando de eso Porque es un tema muy importante Muy delicado Y bueno, gente La verdad es la tercera, ¿no? Siempre tener cuidado No vas a estar en peligro Puedes estar en peligro, sí Pero tampoco Tampoco es que Vas a caer preso Así que no te preocupes Solamente no vas a poder jugar Si 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 esos problemas Consisten en tu internet Y que El móvil se te sale del juego Y tal No vas a poder jugar Por un Por un gran tiempo Así que yo recomiendo Que tengas mucho cuidado con eso En el cuarto, gente Entramos En el tema del money Del dinero De la tienda Ya saben A qué viene eso De la compra Que yo compro un héroe Que yo tengo más héroe que tú Que yo compro a Clau No, que Que Nana me gusta más No, 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 no Que salió un personaje nuevo Y me lo quiero comprar Hay que manejar gente Un poquito eso Porque La verdad es que No podemos desperdiciar el oro Así por así Y más Si Bueno Tú puedes hacer lo que se te pegue a la gana Con tu dinero ¿No? Pero Yo te dejo saber Que si quieres jugar un poco serio A Mobile Legends Debes de Recolectar oro O no recolectar No, sino saber Qué héroe comprar No desperdiciar el dinero En héroes Que no te van a servir Porque ya a mí me ha Me ha pasado Yo quería Oye Yo quería llegar a Leyenda Pero Lamentablemente No estaba comprando Los héroes que necesitaba Y ya después Me fui dando cuenta Y llegué a Leyenda A los que no he llegado a un mítico Porque soy un manco Dime tú Cómo voy a llegar a un mítico Yo siendo un manco Pero Pero sí gente No desperdiciemos el oro Porque Porque Después no vamos a arrepentir La verdad Yo lo recomiendo Aunque Si juegas este juego Por jugar Puedes hacer lo que se te pegue a la gana Con tu dinero Gástalo Cómprate el héroe que tú quieras Que tú eres libre De hacer lo que se te pegue a la gana ¿No? Pero esa viene siendo la cual La gente Si vas a jugar un poco serio Este juego No desperdicios el oro Así por así Y gente La quinta sería Activar el modo veloz Quinta y última Activar el modo veloz Si te quedaste hasta el final del video Pues Te sacaste la loto Porque la verdad Es que este tema Es muy importante Siempre activar el modo veloz Que como ven Está en Network Sexting Aquí en Speed Mode Modo rápido Y si gente Activar Esto es importante Porque Si tenemos un internet malo Pues Mobile Legends Nos da la oportunidad De optimizar Ese internet De lo que viene A avanzar Ese internet Que eso no significa Que se nos va a frisar el juego O que se nos va a lagar Pero Si Si te lo optimiza Y si te ayuda Un poco Un poco En lo que viene siendo ¿No? Cuando vayas a jugar O cuando Cuando vayas a instalar Los recursos Esto te ayuda muchísimo La verdad Yo lo recomiendo Y por eso Lo dejé Para lo último Porque Al final Este es el más importante Y el que ustedes Deben de saber La verdad Que funciona bastante bien Y me gustó Esta configuración La verdad Sirve bastante Bueno gente Sin nada más que decir Espero que les haya gustado Este video No te olvides de suscribir El canal Deja tu like Comenta Comparte Que eso me ayudaría muchísimo Gente Sin nada más que decir Nos vemos la próxima semana Con otro video Y ahora si Nos vemos Hasta la próxima Goodbye